Ok, antes de empezar un poco de contexto, en un mundo común y corriente la población vivía tranquilamente, o bueno esto era así hasta que de la nada un rayo convirtió en piedra a todo ser viviente, esto incluyendo a nuestro protagonista Senku, quien durante todo su lapso de petrificación estuvo contando los años que pasaron, y no fueron ni 2 ni 3 años, sino más bien 3.719 años con 249 días. Esto hasta que por fin logró romper su caparazón de piedra, gracias a un milagro de la naturaleza, pero Senku no es cualquier tipo, pues gracias a sus increíbles conocimientos de ciencia, ahora se ha convertido en el primer científico de la nueva era de piedra. Dicho esto, haremos una pequeña recapitulación de la primera parte de la tercera temporada de Doctor Stone. Tras la despedida de Tsukasa, nuestro prota ahora con ayuda de todos los inventos científicos realizados en la isla, su siguiente paso es explorar el resto del mundo, pues al quedarse solo en el territorio de lo que antes era Japón, sus recursos son limitados. Por eso mismo, Senku quiere ir a la isla, en la cual los únicos humanos sobrevivientes a la petrificación habitaron, y en donde su padre posiblemente guardó materiales de alto valor, siendo uno de estos el platino, el material que servirá para poder crear el líquido capaz de quitar la petrificación. De esta forma podrán salvar a todas las personas que ahora básicamente son piedra, pero para esto necesitarán viajar por mar, lo que significa que Senku y el reino científico deberán construir el primer barco con motor. Pero parece que este no es el mayor de los problemas, pues al no contar con aparatos de ubicación en alta mar, deberán optar por usar el poco líquido que les queda para revivir a un excelente marinero. Y es aquí donde entra Ryusui, un excelente ex marinero, quien en su vida pasada antes de la petrificación, fue conocido por su gran ambición y su deseo de obtener lo que quería. Aparte también conocemos a su mano derecha, una chica quien servía a la familia adinerada de Ryusui, llamada François. Tras esto y luego de la elaboración del primer barco con motor, inicia la gran expedición de nuestros protas. Pero Senku, al ser un analista, sabe que es muy probable que en la isla se encuentren con otros aldeanos, quienes serían los descendientes de los astronautas no petrificados. Aparte, ahora todo se basa en una búsqueda del tesoro, siendo el tesoro la cápsula espacial de los astronautas, en donde probablemente se encuentre el platino. Pero al llegar a la isla, al investigar, Ryusui y su tripulación son automáticamente petrificados. Esto por una chica llamada Kirisame, pues resulta que esta isla está bajo el control de un cabecilla, quien parece estar relacionado con la máquina de petrificación, ya que posee armas capaces de petrificar a la gente. Dicho esto, Senku, Gen, Kohaku, Ginro y Suika, al ser los únicos que no han sido petrificados, unen fuerzas con una pueblerina del lugar, llamada Amarillis. Quien, al ser atacada anteriormente por los soldados del cabecilla, busca la forma de terminar con el reinado de este último. Dicho esto, Amarillis, Kohaku y Ginro logran infiltrarse en el pueblo donde habita el cabecilla, esto haciéndose pasar por posibles esposas de este último. Pues resulta que en dicho lugar, se encontraba la vieja cápsula espacial de los astronautas, en la cual se encontraba el tan preciado platino. Dicho esto, el capítulo comienza obteniendo el ácido nítrico, el cual funciona como cura para la petrificación. Lo que significa que ahora podrán volver a resucitar a sus amigos. Y no solo eso, pues al no tener límites, podrán salvar al resto de la humanidad. Ahora se viene el contraataque del reino científico. Aunque la elaboración de este líquido, como bien sabemos, lleva su tiempo. Por eso mismo, con la primera cantidad producida, lo primero será en revivir al viejo Kaseki. Pues Senku necesita su ayuda para la elaboración de un dron. Aunque esto parece que va a estar complicado. Pues los tipos malos, al no tener uso para las personas petrificadas, simplemente las arrojan al mar. Lo que complica la búsqueda de los compañeros de Senku. Por otra parte, notamos que a Ryusui lo toman como un tipo de premio. Esto por sus lujosas vestimentas. De hecho, esto notamos que en el pueblo las cosas van de mal en peor. Pues el anciano de la aldea sabe que hay intrusos en la isla. Por eso mismo, para descubrir quiénes son los infiltrados, obliga a todas las chicas a destruir el cuerpo petrificado de Ryusui. Esto hace que Kohaku quiera salvarlo, pero recibe órdenes de Senku. Y al escuchar el nuevo plan, destruye por completo el cuerpo de Ryusui. Cosa que sorprende a Ginro y a Amarillis. Aunque rápidamente deducen que todo es plan de Senku. Pues resulta que el objetivo de todo esto, era hacer pedazos a Ryusui. Para transportarlo por partes, gracias a los ratones móviles construidos por Senku. De esta forma, los tipos malos de la aldea no notarán a los espías. Y de paso, el reino científico logra nuevamente revivir a uno de sus miembros, el capitán Ryusui. Quien al revivir, notamos que ha sido curado de sus grietas en el cuerpo. Esto debido a que la petrificación fue reciente. Y las grietas que antes tenían, era debido a que su cuerpo duró miles de años petrificado. Dicho esto, Ryusui rápidamente analiza la situación. Y sabe que el objetivo es el viejo Kaseki. Esto para que ayude a Senku a crear el dron aéreo. Y así quitarle el arma de petrificación a Kirisame. Dicho esto, Ryusui y Soyuz se embarcan en una misión de buceo. Aunque esto es complicado cuando se tiene una cantidad limitada de oxígeno. Por eso ahora Senku quiere hacer tanques de oxígeno. Esto utilizando los escapes del laboratorio móvil. Aparte también utiliza bolsas las cuales previamente llena de aire. Pero entre más las llena de oxígeno, debido a la presión, más difícil se vuelve bombearlas. Llegando a un punto en el que todos tienen que poner peso en la bobina para lograr llenar los cilindros. Tras esto y luego de 10 horas de trabajo, por fin están hechos los dos tanques de oxígeno. Dicho esto, es hora de bucear y encontrar los restos de los compañeros de Senku. Aunque esto será complicado. Ya que el aire de los tanques depende de la profundidad a la que estos se encuentren. Teniendo como máximo 10 minutos. Por suerte una corriente marina fue la responsable de juntar a toda la tripulación petrificada. Lo que es bueno, ya que la búsqueda no fue demasiado larga. Aunque de momento la prioridad es Kaseki. Pero este viejito es tan pesado que es imposible sacarlo entre dos personas. Esto inicia una batalla contra reloj. Pues al estar a una cierta profundidad sobre el nivel del mar. El cuerpo necesita más oxígeno. Dejando a nuestros dos buzos solo con 4 minutos para poder encontrar una solución. Por eso mismo Ryusui utiliza la cuerda para comunicarse con Senku. Esto a través del código Morse. Pero al tener el tiempo limitado solo manda una letra. La cual es Z. Aquí entran los juegos mentales de Gen. Quien al analizar mejor el mensaje descubre que es una inicial de una palabra. Dicha inicial es del fluido. Para revivir cuerpos petrificados. Al descubrir esto Ryusui recibe rápidamente dicho elemento. El cual utiliza para revivir a Taiju. Pero al estar en el agua el inteligente capitán utiliza su poco oxígeno. Para lograr que el líquido logre tocar a Taiju. Y de esta forma rescatarlo. Dicho esto y gracias al apoyo de Soyuz. Taiju logra ser resucitado. Y este rápidamente entiende la situación. Y gracias a su fuerza. Notamos que los tres logran rescatar al viejo Kaseki. Logrando que esta misión sea todo un éxito. Y así termina el capítulo 12 de la tercera temporada de este anime. Y bueno gente gracias a todos por ver el video. Suscríbete para no perderte los siguientes capítulos de este y muchos otros animes de temporada. Y bueno yo ya sin nada más que decir. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.